Música Música ¿Para qué me estás llamando? Sí, la idea de la vida está loca Así como los dedos me pongo que en vida a veces a otra botana Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue muerte Hoy soy el tenedor Ya tengo another coup' para enamorarte Dime quién me ama si te sea mentira No puedo negarte, no se lo me están matando Dime en su cara, no por qué suspira No puede ser la mano, no me olvide apete Dime quién me ama si te sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Dime en su cara, no por qué suspira Ya tengo quien no me olvida nada Está claro que tú mereces a mi lengua No sé que hay que irme y otro como yo Oye, ma, dame otra oportunidad Saber no soy así, solo tú me haces jugar Olvándome a los dejo, peleando conmigo Siempre más me alegro, más te pienso Y me cuantó el mi error Si mi bonito delito solo fue el martes Soy el perdedor Y me roban, te ocupan, enamorarte Dime que me amas, siento ya mentiras No puedo negarte en lo que no me estás matando Y me sujala, no por mi suspiras No puedo negarte en lo que no me estás matando Y dime que me amas, siento ya mentiras Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, no por mi suspiras Si te engañas lo me olvidará Get ready for this Y me roban, te ocupan, enamorarte Y dime que me amas, siento ya mentiras No puedo negarte en lo que no me estás matando Y dile en su cara, no por mi suspiras Y dime que me amas, siento ya mentiras Sabes que no hay nadie como yo